... ...nos encontramos delante de la puerta del Museo Taller Litográfico... ...que recoge todo lo que fue el taller litográfico de la familia Müller... ...y que dedicó gran parte de su actividad... ...a lo que fue la estampación litográfica. Se exponen en estas vitrinas y dioramas... ...el proceso de los cuatro pasos principales... ...sobre los que se fundamenta la estampación litográfica... ...desde lo que es el graneado de la piedra... ...se pasaba a lo que es el dibujado... ...que utilizaba distintas rasas... ...pasando después a lo que es el fijado del dibujo... ...que era un proceso químico... ...y luego ya después al entintado... ...y se pasaba directamente entonces a la máquina. ...tenía que haber un cierto material... ...para la ejecución de esas litografías... ...pantógrafos, guillotinas, grapadoras, de sobremesa... ...bueno pues nos encontramos... ...ahora en la sala de la litografía industrial... ...utilizaba estas grandes máquinas de estampación... ...que era la que se utilizaban para hacer las tiradas... ...numerosas, largas, de miles y miles de ejemplares... ...si quieren conocer más de cerca y con mayor precisión... ...las técnicas de litografía y grabado... ...en este museo, les está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!